Juanita dice, abogada, quiero hacerme ciudadana, tengo 65 años de edad y todavía trabajo, pero no pagué un año al IRS, o sea, Hacienda Impuestos. ¿Cómo puedo hacer esto? Muy bien, Juanita, esto no debe ser un impedimento para que se haga ciudadana, pero sí hay que hacer una corrección. Lo primero que debe hacer a través de su contador o la persona que le hace los impuestos o directamente con el IRS es hacer un arreglo para hacer pagos de lo que debe de ese año de impuestos. Y muchas veces puede aplicar para la naturalización mostrando que ya está en arreglo de pagos con el IRS y le permiten hacerse ciudadana. Pero de nuevo, ciudadanía es arma de doble filo. Siempre recomiendo que se hagan ciudadanos si ya tienen los cinco años de residente o si migraron porque tienen esposo ciudadano, son tres años. Háganse ciudadanos, pero no sin haberse asesorado antes porque a veces tienen algo en su pasado, ya sea como residente o antes de hacerse residente, que le puede afectar en la ciudadanía y hay personas que entran a pedir ciudadanía y salen sin residencia permanente. Entonces, asesorarse. Recientemente, De la Garza se declaró culpable de intentar obtener un pasaporte estadounidense de manera fraudulenta. Fue sentenciado a un año de libertad condicional y a pagar una multa de mí.